Estamos aquí en el Teatro Nacional, les voy a demostrar, les voy a demostrar que yo soy una emprendedora. Atención mi gente bella, lo que les voy a decir, yo vengo a promocionarme po allá de Dejimaní, pero aquí en el teatro es que se va a gozar con ese público bello, también internacional. Y Rosa Tejana dirigiendo la Junta Municipal, ser grande en los escenarios, es lo que siempre he soñado, primero Dios por delante, y sé que vamos a lograrlo, pero en el Junal de Pala yo me quiero presentar, por ese público bello, también internacional. Y a los miembros de la prensa, yo quiero felicitar, porque yo con mucho amor, viní aquí para grabar. Frente a los emprendedores, yo me voy a arrodillar, para darle gracias a Dios y a mi país natal. Frente a los emprendedores, yo me voy a arrodillar, para darle gracias a Dios y a Dios.